calendario económico, perfecto, tenemos para esta semana, impacto alto, tenemos aquí por unas minutas, no me interesa, tenemos poquitas cosas, discurso de Philip Lowe, hoy realmente es martes 21 de abril, 7.30, ya son las 9, entonces ya no hay nada, miércoles 22 de abril, índice de precio de consumión es indecente, no pasa nada, no pasa nada, listo, entonces vemos que hay noticias pero son irrelevantes, entonces nosotros podemos seguir con nuestro análisis tranquilos, listo, cierro esto y voy para acá, perfecto, por el momento vamos a revisar lo que tengo, Libra UD, en Libra UD podemos ver que claramente el precio llegó una zona de soporte, conecto con una línea de tendencia, saco gente, hizo de todo y básicamente lo que tenemos aquí es que las líneas de contratendencia se rompen, tanto en este máximo se rompió la una y la otra sin ningún problema, tenemos un patrón de cambio de dirección, hombro, cabeza, hombro, aquí es muy importante que ustedes siempre distingan y esto tiene que quedar muy claro y siempre se los digo así, tiene que quedar muy claro porque ahí es donde cometen los errores, miren que cuando nosotros vamos a tomar el trade, aquí es lo que se hace en los marcos de tiempo de H4H1, aquí dice clarito, tiene que romper la contratendencia y tiene que haber un cambio de estructura y ojalá hay un patrón de cambio de dirección y mejor seguir un testeo, entonces este, romper la contratendencia es importante, pero que haya un cambio de estructura, de hecho lo voy a poner en negrilla y lo voy a poner en verde, que haya un cambio de estructura, esa es la confirmación, confirmación, o sea, es muy clave eso, entonces si ustedes ven aquí, el precio ahora fue más alto, en el gráfico de líneas también se ha alcanzado, entonces si te cierres fueron más altos que los anteriores, por ende ahí tenemos un cambio de estructura, acá vamos a esperar que el precio retroceda a la zona del 61.8, 78.6 y tome nueva dirección, el único nivel de soporte de resistencia que yo encontraba ahí entre estos dos niveles, pues entonces ahí fue donde terminé colocando la orden y básicamente pues el precio ahí se encuentra ahorita muy cerca a colocar esa orden. ¿Qué pasa? Y yo lo he hablado ahorita, es muy importante esto, yo muchas veces intentaba anteriormente tratar de, digamos de definir o de predecir realmente en dónde iba a rebotar el precio, ¿cierto? Entonces si yo tengo un patrón hombro cabeza a hombro, yo estoy viendo que normalmente el precio conecta con el hombro anterior y basándome en eso, pues entonces yo debería tomar el trade era en este punto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Basándome en eso, estaría yendo por el nivel de soporte de resistencia del patrón y ese nivel no se encuentra en la zona entre el 61 y el 78. ¿Qué pasa si el precio de aquí arranca y se va hacia arriba? Pues maravilloso, que se vaya para arriba. No estaba cumpliendo mis reglas y si no está cumpliendo mis reglas, pues que le vaya bien. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a pensar. Tenemos que ser muy rígidos con las reglas y tenemos que ser muy flexibles con las expectativas. ¿Por qué? Porque si el precio decide arrancar del 38, ¿yo cómo iba a saber que realmente iba a arrancar desde el 38, que iba a arrancar desde el 50? Entonces yo no puedo saber eso. Yo lo único que puedo hacer es colocar una orden en donde mi sistema me dice que la coloque y ya. Si el precio arranca desde antes o digamos aquí, el precio se va, no me recoge porque le quedaron faltando, no sé, 7 pips para recogerme, entonces pues de malas. ¿Sí? Esa es la realidad. No cumplo las reglas y que le vaya bien. ¿Qué sucede? Muchas veces yo intentaba hacer esto. Intentaba decir, si va a devolver del 38, yo lo veo, aquí está la mecha, no sé qué. Me ponía a inventar un poco de cosas. Tomaba un trade a la carrera, el precio venía hasta el 61.8 y después arrancaba. ¿Qué pasaba? Durante todo ese periodo yo suplía y suplía y suplía y suplía. ¿Qué pasa? Luego dije, voy a tomar los trechos en el 61.8. Entonces, el precio a veces se devolvía en el 38 y yo decía, pero mierda, ¿por qué? Si yo veo que se devuelve en el 61, ¿por qué esta vez se devuelve en el 38? Y trataba de averiguar, entender y saber por qué diablos el precio se devolvió en el 38. Luego dije, lo voy a poner en el 78. Entonces, cuando ponía el precio, la entrada en el 78 se devolvía en el 61. La ponía en el 61 y venía hasta el 78. No la ponía y el precio pasaba derecho. Yo, uy, me salvé de un stop. Y me inventaba una cantidad de cosas cuando al final lo único que podemos hacer, o sea, es imposible saber realmente de dónde se va a devolver el precio. Es lo que yo le decía, no me acuerdo a alguien que me preguntó en estudiar. Si sabías que se iba a devolver en el 61.8, ¿por qué no le pones la orden en el 61.8? Y mi respuesta fue, si yo supiera que realmente el precio se va a devolver en el 61.8, le pongo un millón de lotes al 61.8 y ya, y hago una operación al mes. No es nada más, pero como yo no sé qué va a suceder, puede que las órdenes de los compradores estén en el 38, porque hay más personas que vieron esta zona como zona clave. Puede que se devuelvan el 61 porque hay más personas que vieron esta zona como zona clave. Y puede que se devuelvan el 78 porque hay más personas que vieron el 78 como zona clave. Y puede que se devuelvan el 100 porque más personas vieron el 100 como zona clave. Y pueda que el precio siga derecho y nos puede el stop loss que nunca pare, porque ahí no había ningún operador de mercado, metíwa esa entonces al final que es lo único que yo puedo hacer lo único que yo puedo hacer es colocar la orden en donde mi sistema me dice que la coloque y esperar a ver qué sucede a esa a ese tema me refiero con el rígido con las reglas y flexible con las expectativas de hecho ahorita que se me acaba de ocurrir yo lo anoto un segundito aquí para hacer un videito han visto los vídeos que vengo haciendo me están quedando chévere va a notar aquí el videito número 21 rígido con las reglas con las reglas flexible con las expectativas y eso básicamente es bueno eso es lo que voy a crear en el vídeo sino que más chévere más dinámico entonces me entienden yo lo único que puedo hacer es colocar aquí mi precio de compra y esperar que el mercado o reaccione o no reaccione en ese nivel listo si reacciona tengo la posibilidad de ganar o de perder es un mercado binario listo lo que tengo en libra ud en libra gem finalmente el precio terminó cayendo miren lo bonito de esto aquí tengo un fuerte precio a nivel de soporte resistencia y miren lo bonito de lo que sucede este mínimo como es con respecto a los mínimos anteriores es un mínimo más bajo entonces el libre yen acaba de cambiar de estructura y él acabo de trazar la necesidad tendencia si bien bonita bien chévere y que voy a hacer voy a esperar que el precio de proceda y miren lo que me voy a encontrar en ese punto ese punto me va a encontrar la línea de tendencia o encontrar el nivel de soporte resistencia de hecho lo podría ser un cachito más arriba si el nivel de soporte resistencia y me voy a encontrar probablemente si yo trazo el fibo como atrasar el fibo de la equinage cierto y voy aquí el punto más alto desde el máximo hasta el punto más bajo y me conecta el 61.8 entonces es muy probable que el precio venga hasta aquí y comience un movimiento de esencia como estoy viendo el marco de tiempo de 4 horas como marco de tiempo principal entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a un marco de tiempo más pequeño puede ser de una hora y observar que alcanza de la fractalidad del mercado yo necesito que este precio llegue a esta zona pero cómo va a llegar a esta zona arriba abajo arriba abajo arriba abajo y cuando ya llegue realmente a la zona de contra tendencia y cuando rompa la línea de contra tendencia y rompa la estructura mínimo más bajo en el testeo busco un trade en venta y me vengo con el movimiento hacia el mercado principal hasta que llegue al menos 27 listo entonces eso es lo que voy a esperar para el libre ayer el precio ni siquiera se encuentra en zona está lejos lejos de todo esperará que llegue ahí listo bueno el libro acá estaba estaba bien interesante no yo lo alcancé a tomar el traer aquí recuerden que me voló aquí el stop loss por eso pueden ver este este rojo y este azul claro que estamos mirando el patrón este en donde en donde de qué par me estás hablando y la llen ok mira aquí tienes tienes varias opciones eso es un patrón w que se forma pero te dije estoy viendo en el marco de tiempo de cuatro horas como marco de tiempo principal entonces aquí está el patrón w abajo arriba abajo arriba siempre la estructura del mercado si tú ves cada vez el mercado hacia esos patrones m hacia arriba cada vez más hacia arriba luego es un mínimo más bajo y forma patrones w facilísimo eso libre acá no alcancé a tomar el tren de acá ni modo se fue sin mío si vuelve pues que vuelva no se miraba la miren que fue bien chévere bien chistoso porque llegó a la zona de 61.8 no llegó a la zona de soporta resistencia y quebró entonces es un mínimo más bajo máximo más bajo y yo estaba esperando el precio retroceder a la marca y después sin mí yo voy a poder hacer nada no me voy a poner a llorar simplemente tras una nueva línea de tendencia y está la quito ahora el movimiento es bajista lejos entonces mejor lo dejo listo bueno libra neozelandés libra neozelandés es bastante interesante lo que está sucediendo aquí porque aquí está el patrón m bastante claro en el marco de tiempo diario se ve arriba abajo arriba abajo si yo trazo el pibó desde el punto más bajo hasta el punto más alto voy a encontrar que el precio está reaccionando en la zona entre el 61 y el 78 en ese orden de ideas yo lo que podría esperar sería una reacción del precio de mercado y miren aquí es este ejemplo es hiper mega claro lo que les voy a decir miren la línea de contratendencia vamos aquí bien para que ustedes la vean bien qué es el precio el precio llegó a la zona entre el 61 y el 78 si reaccionó rompió la línea de contratendencia pero que dice la estrategia la estrategia dice que rompa la línea de contratendencia y que haya un cambio de estructura miren que aquí no hubo ningún cambio de estructura el precio de este máximo no fue más alto que el anterior por ende yo estoy viendo abajo arriba abajo arriba abajo no es un precio más alto en el gráfico de líneas tampoco es un precio más alto o sea que hubo una ruptura de la línea de contratendencia pero no hubo un cambio de estructura y el cambio de estructura es clave porque es que la estructura no es todo para nosotros si yo tengo que buscar mínimos y máximos cada vez más alto o cada vez más bajos pues qué pasa en este en este en este tipo de oportunidades a muchas personas la pueden ver a no es que ya quebró la línea de contratendencia trazo el fijo busco el 61 78 cuál es el nivel que más conecta viene aquí uno pone en este punto yo lo pondré ahí en ese punto y perfecto y puede que el precio venga y tenga perfecto y yo no la la el máximo y realmente es un arepaso porque no está cumpliendo las reglas entonces yo a veces también he tirado cestas a la canasta y la meto pero cualquiera puede poner un traje ganador sí ah bueno yo no soy muy bueno jugando el basquetbol de hecho cada vez que vuelvo me troncho los dedos ahí términos más perjudicado pero yo también he tirado cestas y la meto pero ni tías o sea ni siquiera tocan el aro eso quiere decir que yo soy bueno haciendo eso no el detalle aquí sería que salió pero no cumplió la regla o sea que no no está haciendo nada no no está bien está bien hacerlo en h1 lo que pasa es que en h1 tampoco tampoco es que esté dando una vaina muy clara mira que la única forma de ver eso sería aquí algo así sí y es un clásico el libro neozelandés o sea ya lo he hecho varias veces no es un clásico de él pero se me hace más algo parecido a esto si ustedes ven miren eso es una figura muy similar es una figura muy similar a que el precio hizo así luego ahí sí sí va para arriba no, para ni mierda, para abajo ahí ahora sí sí va para arriba, para ni mierda, para abajo entonces es muy probable que repita la figura pues es un mercado de probabilidades y si ustedes ven acá en esta zona yo alcanzo a visualizar este Fibonacci alcanzo a visualizar el precio podría volver a esta línea de tendencia que guiaría desde por acá desde muy muy lejano como el reino de Shrek por acá lejos y podría venir aquí a este punto y en este punto sí reaccionar entonces hay que estar al pendiente de qué sucede yo por el momento como no cumple la regla de de la ruptura de la estructura pues no, como en Trey cosa diferente que sucede en el Libraudé si ustedes ven el Libraudé el Libraudé sí rompe la estructura es claramente este es mucho más alto que este cosa que acá no sucede si ven este no es más alto que este entonces yo todo bien lo dejo pasar listo bueno así es mejor pueden ir que lamentar bueno entonces ¿qué veo aquí en el índice US dólar? el índice US dólar ay perdón el índice US dólar venía en un movimiento bajista y miren en todo el 61.8 reacciona y ¿qué hace? coger para arriba otra vez nuevamente entonces aquí hay que se pone bonito esto porque empieza a reacción para ambos lados y esto es cuando ese tipo de cosas pasa me gusta porque a los que realmente están aprendiendo todos los movimientos del mercado les sirve muchísimo miren esto el precio hacia arriba tras el FIBO rebotó en todo el 61.8 y el precio empieza un movimiento de subida ¿cierto? correcto ¿qué pasa? ahora yo tras un FIBO del punto alto al punto bajo ¿cierto? y miren en donde el precio está girando en todo el 61.8 ahora yo tras un FIBO de abajo arriba en esta corrida y miren donde está conectando menos 27 con 61.8 entonces aquí es donde vienen las grandes preguntas es bueno respeto el FIBO grande este 61.8 aquí ese grandote lo respeto o sea que según mis cálculos podría hacer un movimiento más o menos así abajo de arriba abajo 61.8 y boom venir hasta el menos 27 que está por acá arriba no sé si lo alcanzan a ver ese sería el movimiento grande ahora si yo trazo el FIBO voy a quitar este si yo trazo el FIBO de arriba abajo en esta última corrida que está en el 61.8 o sea que el mercado también podría hacer este movimiento ¿correcto? y finalmente si yo trazo el FIBO de este punto a este punto ¿qué voy a encontrar? voy a encontrar que el precio hizo bueno este lo voy a cambiar de color lo voy a poner verde que es la segunda opción y vamos por la tercera opción abajo arriba arriba ahí está y este lo voy a poner rojo que es mi tercera opción entonces todos los FIBO se están respetando ¿sí? y ahí es donde viene la gran confusión de los operadores y de puta ¿qué hago? si todo o sea todo se está cumpliendo muy simple y siempre se lo digo a las personas que me dicen entonces yo voy a vender aquí entonces yo voy a comprar aquí y le digo que le cumpla las reglas lo único que estamos haciendo es trazar el FIBO entendemos que en este momento el precio se encuentra en una zona de residuos bastante fuerte ¿sí? que solamente aquí el precio está máximo máximo mínimo 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 máximo perfecto menos 2761.8 maravilloso ahora ¿con qué nos conectaría esa entrada? esa entrada nos conectaría con este movimiento verde ¿sí ven? es este movimiento verde que tenemos aquí entonces para yo poder entrar en ese movimiento verde ¿qué necesito? tengo el movimiento principal el movimiento principal el movimiento principal es hacia abajo como lo podemos ver se formaría el patrón W del verde ¿sí? voy a duplicarlo aquí se formaría el patrón W del verde pero para yo tomar un trade ahí ¿qué necesito? que haga un máximo más bajo de un mínimo más bajo mejor dicho que el precio haga esto para continuar con el verde miren que es abajo arriba ¿sí? pero yo que necesito que el precio me dé el quiebre fráquete fráquete y ahí si yo tomo el trade en venta acá en este punto ¿sí? esa sería la entrada si fuera a entrar al verde ¿entienden? cosa que pues todavía le falta ok quito el verde si yo quisiera entrar en el rojo el rojo está favoreciendo el movimiento del marco de tiempo más grande que es el diario entonces ¿qué tengo que hacer yo? pues muy simple si el diario me indica que podría subir hasta las nubes he mostrado menos 27 por acá súper súper lejos cosa que económicamente pues si eso sucediera básicamente lo digo y me perdonan el francés nos vamos para la mierda porque es que cuando el índice del dólar estuvo aquí el peso colombiano estuvo a 4.000 y pico ¿sí? 4.200 si esto llega acá arriba puta nos vamos para la mierda ¿listo? entonces y no es lo que yo lo que yo diga lo que yo crea o lo que yo espere de la economía es lo que el mercado me está marcando ¿sí? entonces ya saben para yo tomar un trade en venta necesito estructura bajista cosa que no tengo ¿qué tengo? tengo estructura alcista y al tener estructura alcista entonces ustedes pueden ver se rompe la línea de tendencia mínimos y máximos ahora como están cada vez más altos alcanzamos a observar con claridad que el precio venía bajando ahora máximo máximo digamos que acá no había nada para referente pero este sí con máximo bastante claro y este máximo ahora está siendo más alto que el máximo anterior por lo cual yo tengo estructura alcista ¿qué es lo único que tengo que hacer? tome su línea de tendencia ¿y qué patrón me forma? patrón M listo tengo un patrón M entonces es muy simple lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente ya saben que para tomar un trade en venta yo necesito que esto rompa rompa esto me hago un mínimo más bajo después el precio retroceda aquí yo obviamente voy a trazar el FIBO y entre 61.8 y 78.6 el nivel que más conecta es este y entonces ahí yo tomaría un trade en venta me está cumpliendo las reglas ¿sí? perfecto entonces diría hombro cabeza a hombro movimiento ahora mínimo más bajo retesteo y tomo un trade en venta sería la opción para tomar el trade en compra yo necesito comprar lo más barato posible para comprar lo más barato posible yo que necesito que el precio esté barato ahorita estaba caro y viene retrocediendo entonces ¿qué voy a hacer? voy a la vela de Kinashi en la vela de Kinashi me muestra de donde a donde trazo el FIBO del punto más bajo al punto más alto me regreso observo tengo el patrón M bastante claro y el 61.8 78.6 me conecta en esta zona listo este precio es un precio fuerte de soporte resistencia hay que tenerlo claro ahí solamente lo voy a quitar mientras y tengo zona de llegada menos 27 acá arriba de pronto me conecta con un FIBO de bajada no ok entonces ¿yo qué tendría que esperar para tomar un trade de compra? me está formando el movimiento alcista el movimiento alcista yo voy a esperar a que llegue aquí a esta zona y cuando llegue aquí a esta zona ¿qué va a tener que hacer? vamos a tener que dar un marco de tiempo más pequeño donde realmente le vea la fractalidad al mercado cosa que por el momento no es que se le vaya viendo muy bien ¿sí? ya vieron la M entonces ¿yo qué voy a buscar? voy a esperar que el precio haga esto abajo arriba abajo arriba abajo llegue a la zona me haga un máximo más alto y en el ratesteo tomo el trade para buscar ese movimiento hacia esta zona si me entienden lo que les estoy tratando de decir tienen que siempre seguir las reglas ¿sí? no crean que yo me demoré unos cuantos años dándole a esto para poder tener las reglas claritas para que ustedes no las vayan a seguir ¿sí? la idea es que ustedes las puedan seguir ¿qué ¿qué he descubierto yo con el paso del tiempo? que no importa en los marcos de tiempo obviamente el marco de tiempo más pequeño el spread se volvió más grande ya hemos visto en las cosas digamos semanas anteriores como el spread nos ha dejado por fuera de varias operaciones nos ha sacado innecesariamente porque operamos en gráficos más pequeños ¿sí? pero aquí es esperar a que cumpla las reglas si yo tomo un trade aquí estaría cumpliendo todas las reglas para tomar un trade en compra y si yo tomo el trade en venta como lo marqué en un principio hace 3 minutos entonces también estaré cumpliendo todas las reglas del trade en venta ¿me entienden? entonces claro seguir las reglas si Gustavo van a ser trades de mayor calidad de mayor probabilidad ¿sí? recuerdo que ayer alguien me decía bueno y si el petróleo está en cero ¿por qué no lo compramos? y eso en algún momento se va a recuperar si tiene sentido tiene todo el sentido del mundo si yo un día me caigo pues básicamente es de esperarse que yo en algún momento me pare ¿no? o si estoy parado es de esperarse que en algún momento me caiga o si estoy vivo es de esperarse que en algún momento me muera ¿sí? entonces realmente uno puede todo ese tipo de cosas que son lógicas funcionarán una vez dos veces pero seguir las reglas es lo que les va a permitir a ustedes mantenerse consistentes realmente les va a permitir a ustedes tomar trades porque saben que por qué razón están tomando un trade y no porque se me ocurrió en algún momento a mí me pasaba exactamente lo mismo ¿sí? yo quería tener certeza tener certidumbre en todo lo que yo hacía yo decía oh pues si ya está barato eso tiene que subir y realmente lo único que tiene que pasar en esta vida es que nos vamos a morir ¿sí? entonces eso es lo único seguro pero de resto tiene yo me he dado cuenta que aquí el tiene no tiene sentido ¿listo? entonces por favor cuando estén así en un gráfico enredado como este no saben si para arriba o para abajo pues básicamente siempre péguense a las reglas busquen la forma de que el mercado punta las reglas y tomen el trade de mayor probabilidad que les punta las reglas ¿listo? bueno no sé si tienen alguna pregunta de esto y lo revisamos bueno perfecto entonces sigo Andrés ¿hay alguna regla que diga cuando el hombro cabeza o hombro se forme? ¿hay alguna regla que diga el hombro cabeza o se forme el hombro o la cabeza de que haga la ruptura de la contraintendencia o no lo le va bueno no entiendo mucho pero la realidad es que bueno cuando nosotros tenemos un movimiento alcista por ponerte un ejemplo si ay 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 Andrés el IP hagamos aquí la línea de tendencia hagamos acá el movimiento alcista si listo perfecto entonces yo que voy a hacer yo voy a buscar en el marco de tiempo más pequeño esto entonces llega a la zona y cuando llega a la zona rompe la cuestión aquí es muy simple y lo que yo debo esperar siempre es sí claro los niveles de soporte y resistencia son claves en todos es como como el arroz para la comida colombiana es clave entonces aquí aquí mira el hombro cabeza hombro claro debe quedar en esta zona o sea esta zona es la más relevante cuando yo trazo el FIBO entre el 6-1 y el 7-8 ahí es donde se tiene que formar el hombro cabeza a hombro si el hombro cabeza a hombro se forma acá atrás porque pum aquí hizo esto y voy a ser claro con esto si el hombro cabeza a hombro se forma en este punto aquí y arranca el precio para arriba pues que le vaya bien ¿por qué? porque digo pues que le vaya bien ¿por qué? porque mis reglas me decían que yo lo tenía que esperar aquí en el 6-1 7-8 si el precio se devuelve el 38 pues que le vaya bien no puedo hacer nada más ¿sí? muchas veces yo tomo el trade en el 61.8 y digo madre el precio devuelve hasta el 78 a veces lo pongo en el 78 y el precio se devuelve en el 61 y me deja mamándolo yo esperándolo acá entonces lo que quiero que entiendan es que realmente es de seguir la regla es de seguir la regla es de ser juicioso con eso sobre todo en los momentos en donde hay más incertidumbre en donde más cuestiones digamos se pueden presentar yo veía ayer el poco de pendejadas que sacaban los grandes gurús del trading vieron que el petróleo llegó a cero en el contrato de de futuros si huevón era el último día no pues descubriste que el agua moja y todo el mundo aterrado metiendo pánico y a mi eso me da una piedra metiendo pánico el petróleo llegó a cero ahora la gasolina ahora no sé qué y todos ahora sí todos podían predecir que el petróleo iba a caer todos todos obviamente todos lo freyeron todos son amigos de Nostradamus tienen conexión divina con Merlín y eso me parece muy estúpido de parte de las otras personas que están emitiendo pánico el que vende bitcoin está ahí pegado vea el petróleo esto se va a joder los petrodólares compre bitcoin compre no sé qué otro frase yo había prevecido la caída del petróleo si de en mis cursos le enseño ese tipo de cosas hombre ¿por qué meten terrorismo en una vaina que no hay terrorismo eso no hay terrorismo es así de simple pues si el petróleo se cae pues se cae sencillo miren cómo amanece hoy la cotización del petróleo era el último día del contrato llegó a cero hoy donde amaneció amaneció en 21 y aquí el precio 15 en este momento obviamente pues con este tipo de salto y tipo de bajas pues la estrategia de nosotros o bueno la estrategia mía no aplica para este tipo de saltos ¿no? ah claro el que tiene una estrategia de gaps de brechas en el mercado no pues te acaba la risa porque la tomó pero pues para uno no entonces ¿cuál es la vaina? la vaina es que el ser humano por condición humana es asociativo y al ser asociativo siempre quiere lo de los demás entonces ahí es donde se complica la situación ¿listo? bueno voy con el US dollar ahora voy con el dollar yen miren el dollar yen está en un enredo del verraco ni para allá ni para acá tan 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 déjenlo déjenlo vivir ¿listo? el dollar franco para mí era muy probable que el precio aquí cayera ¿listo? ¿por qué? pues muy simple el precio viene de una línea de tendencia la toca ¿y qué hace? este mínimo es más bajo que el anterior lo testeo sino que fue así de simple mínimo más bajo que el anterior lo testeo al 61.8 y el precio reacciona ah se fue más lejos se fue a hacer un doble techo ah listo maravilloso ahora ¿qué está haciendo? está respetando tanto la línea de tendencia bajista como la línea de tendencia alcista yo no voy a hacer nada de ahí simplemente lo voy a dejar que el precio salga salga de ahí si no sale de ahí yo no tengo nada para mí es imposible saber si va a salir para arriba o va a salir para abajo yo no puedo empezar a decir pendejadas entonces yo necesito que el precio salga para arriba lo testeo y compro o salga para abajo lo testeo y vendo o sea tengo que esperar a que cualquiera de las dos cosas sucedan para que se cumplan mis reglas si no no tengo trades ¿listo? el USCAD el USCAD si está definidito el USCAD está bien fácil vean ¿qué pasa? esto es un clásico ejemplo de que si yo no sigo mi regla no tengo nada mire aquí pues yo rompe la tendencia principal pum hacia arriba y hace un máximo que evidentemente es más alto que el anterior o sea es más alto en todo sentido ¿no entiendes? perfecto entonces ¿qué hago yo? trazo el tío de abajo arriba la zona donde yo esperaría para comprar ¿cuál es? entre el 61 y el 78 porque según mis reglas en el 61 y el 78 es donde yo debo esperar el precio listo perfecto ¿qué sucedió? ¿el precio llegó al 61 y el 78? no, no llegó ¿listo? entonces se fue ah ya llegó a menos 27 maravilloso obviamente muchas personas empiezan oh no es que si hubiera trazado aquí la contrapendencia es que si hubiera llegado y hubiera hecho esto y claro mira aquí rompió y entonces yo hubiera trazado el tío de este punto a este punto y entonces aquí hubiera llegado hubiera tomado el trade claro porque ya lo estás viendo armado si eso lo tuvieras claro que en el momento en donde realmente se está dando la oportunidad pues entonces la hubieras tomado así de simple me da mucha risa todos los que los que luego dicen eso ¿no? claro mire la aquí pam 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 si hubiera dado perfecto así hueón si yo no la tomaste porque es que cuando ya el mercado forma las figuras uno dice obvio obvio lógico ¿sí? como la también se la película del hoyo de Netflix el día y todo obvio todo es obvio no hueón no era tan obvio porque aquí el precio no lleva al 69.88 para mis reglas ¿sí? si usted tiene otras reglas pues maravilloso o menos prensa que quiera con sus reglas ahora el precio que hizo llegó al menos 27 perfecto tengo una nueva tendencia alcista quito la tendencia bajista quito el nivel de soporte resistencia y lo único que tengo que hacer es una nueva tendencia al alza bien bonita que toque la mayor cantidad de velas pero que no corte los cuerpos ahí la tengo perfecto entonces en este momento ¿qué va a pasar? en este momento lo que va a pasar es que yo voy a tener que esperar yo no sé qué va a pasar en el mercado obviamente lo que estoy esperando es que me forme todo abajo arriba arriba abajo ahí tendría yo mi patrón M ¿listo? entonces tengo una vela roja perfecto esa vela roja faltan 2 horas y 21 minutos para que cierre máximo más alto tengo estructura alcista listo entonces voy a trazar el PIB del punto bajo al punto alto creo que aquí no es necesario el Gekinachi es obvio si obvio eh y necesito que el precio retroceda puede que retroceda mire puede que retroceda aquí al 38 y el precio después de que retroceda ahí al 38 puede que continúe boom y para arriba ah maravilloso para los que operan en el 38 maravilloso yo que necesito esperar necesito esperar que el precio venga a la zona entre el 61.8 y el 38.6 que he hecho es una zona que voy a trazar en este momento ¿sí? y cuando el precio llegue ahí puede que llegue un tecito puede ser un toque por gap entonces yo ahí voy a trazar en un gráfico más pequeño en un gráfico más pequeño voy a esperar el precio haga lo de siempre estructura bajista llegue a la zona trazo la línea de contratendencia cuando la línea de contratendencia entonces se rompa me hago máximo más alto en el retesteo toma el 30 hacia arriba eso es lo que yo espero que suceda entonces listo está bien eso es lo que yo espero ¿por ahora qué tengo? no pues no tengo nada pues podría yo medio hacer esta línea de contratendencia pero pues es irrelevante porque al final el precio ni siquiera ha llegado a la zona y mire que las reglas es que ahí es donde yo digo el que no gane con las reglas es porque de verdad está de pendejo ¿sí? miren que aquí dice busque la zona de soporte registrado de la zona de 69 del figo diario listo ahí dicen del figo diario pero obviamente si estamos con una estructura de 4 horas pues sería desde 4 horas ¿sí? esperar que el precio llegue la zona diaria previamente marcada ahí lo que dice entonces esperen a que llegue aquí y cuando llegue aquí entonces se pone interesante así de simple de aquí a que llegue dice Andrés cuando hay un impulso muy grande y es el que yo necesito para tratar todo y miro que tiene así y ahí veo un descanso ¿cuál debo tomar? los dos los dos porque es que mira si tú tienes por ejemplo esto por ejemplo tú tienes esto tienes un movimiento grande pero el de mi madre hace una cosita así porque es un clásico que lo hace entonces tú llegas y haces esto traza el figo grande al 61.8 y traza este figo de aquí ¿cuál es el nivel que conecta más cosas? mira 61.38 es entonces ¿qué vas a esperar tú? tú vas a esperar que el precio retroceda a esta zona o que retroceda a esta zona así de sencillo pues como conectan los figos ¿qué va a pasar? yo voy a ver que el precio en un marco de tiempo más pequeño voy a dibujar con un color negro en un marco de tiempo más pequeño el precio va a venir cayendo pam 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 primera zona donde llegó el precio ¿qué hago? línea de contratendencia y espero a ver si aquí el precio reacciona retestida y arranca primera opción si el precio pasa derecho pues entonces yo continúo con él hasta que llegue a la siguiente zona cuando llegue a la siguiente zona ¿qué hago? continúo con la línea de contratendencia ¿sí? ¿y aquí qué voy a esperar? voy a esperar que el precio reaccione pam y arranque entonces cualquiera de los dos es el caso tanto puedes tomar un trade aquí o puedes tomar el trade acá ¿de qué depende? las dos zonas son buenas son zonas de compras ¿sí? esta es una zona de compra bastante clara y esta es una zona de compra bastante clara ¿qué pasa? yo que necesito la confirmación para poder yo entender y tener mayor claridad y mayor probabilidad de que el precio ahora se arrancó ¿qué pasa si el precio se devuelve antesito? ¿qué pasa si el precio se devuelve por aquí? nada todo bien déjelo ir ¿qué pasa si el precio se devuelve por aquí? nada todo bien déjelo ir ¿por qué? porque esta y esta son las zonas que tenemos previamente marcadas y ahí es donde realmente nos interesa tomar el trade ¿listo? bueno es interesante es interesante lo que estamos viendo en esta clase creo que la voy a subir a YouTube y la regalo está bien ok entonces esperemos que eso sea euro dólar claro Kelly si tú ves una W y la puedes trabajar es súper válido es súper válido puedes ver aquí una W llegando a la zona es válido o sea eso depende no quiere decir que yo tenga la razón porque es que eso también es lo he visto muchas veces yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando todo esto yo le decía al profesor profesor pero eso no forma un movimiento de alcista él me decía no es bajista porque tú eres todo listo entonces y al final después yo terminaba jodiendo para arriba y yo ahí sí me digo por bobo no tomaba el trade como yo pensaba que el trade iba a hacer entonces ahí es donde viene la otra vaina confíen en ustedes mismos confíen en su análisis ¿sí? en lo que ustedes estén viendo yo simplemente tengo una perspectiva del mercado porque otras personas tengan otra perspectiva del mercado y todos son válidos mientras se van a argumentarlo ¿listo? entonces aquí está euro dólar euro dólar creo que ni siquiera lo tengo marcado porque está ahí en zona de nadie ni para allá ni para acá claro digamos el que el que opera rangos en este momento está feliz esperando que sea máximo y mínimo para tomar trades yo no porque yo no soy operador de rangos australiano dólar es un movimiento que se viene dando bastante claro veíamos en el marco de tiempo diario movimiento bajista llegó a la línea de tendencia llegó a la zona de soporte resistencia llegó al fío 78 entonces lo único que esperaba era que cambiara la dirección el precio no es un bajo más bajo pero el procede a la zona de 69.8 ahí está el soporte resistencia y ahí tomó el trajeta hacia abajo y ahí va ahí va audécate miren lo que pasa en el audécate el audécate está bien bien interesante porque al final el precio está en una zona relevante está en toda la línea de tendencia está en un buen soporte de resistencia es muy probable que el precio caiga voy a un marco de tiempo más pequeño y observo la fuerza del mercado de hecho esto ya lo expliqué en el launch trading las divergencias y miren lo que pasa el precio que está haciendo cada vez más para arriba y que está haciendo la fuerza cada vez más para abajo es evidente que en esta zona de resistencia el precio podría perder fuerza alcista y comenzar con una estructura bajista ¿qué tengo yo aquí? si ustedes observan esa alarmita lo único que me está mostrando es que de hecho se me activó ahorita por este precio esta alarmita lo único que me está mostrando es que necesito que haya un bajo más bajo miren la línea de contra la tendencia viene desde acá abajo ¿sí? ¿qué pasa? el precio sigue siendo mínimos y máximos cada vez más alto yo necesito que rompa la contra tendencia y que el bajo sea más bajo en un retesteo yo tomo en practice y me voy a invertir ¿listo? eso es lo que yo espero entonces si está muy claro y aquí es donde viene la paciencia espere espere claro si usted se baja y damos un marco de tiempo de una hora entonces usted va a alcanzar a ver el precio ya hizo lo que tenía que hacer rompió la contra tendencia usted trazaba el pido del punto alto al punto bajo y va a encontrar que quien es 61.8 reaccionó y casi que llega a menos 27 claro ahí está es interesante pero yo estoy esperando el marco de tiempo de 4 horas para mí el marco de tiempo de 4 horas es clave miren que en australiano dólar esperé y esperé y esperé hasta que por fin au de cat voy a esperarlo au de yen au de yen en el marco de tiempo de 4 horas exactamente lo mismo el precio rompe retestea toma el trade vuelve y se amarra y vuelve otra vez ahora este mínimo vuelve más bajo que este es probable que el precio haga esto cuando yo entiendo de estructuras de mercado pues entonces sé que me va a dar un swing más antes en caso de que llegue a la zona de beneficio un swing más o se explota aquí para abajo o me da un swing más y vuelve y cae listo el oro el oro es súper interesante había un movimiento bajista bastante claro miren que el precio llegó a la línea de tendencia yo le trasé la línea de contratendencia porque casi como el oro y yo no somos tan amigos pero miren lo que pasó rompe la línea de contratendencia mínimo más bajo y en el retesteo boom arranca inmediatamente yo definitivamente el oro muy poco muy poco pero ahí se están cumpliendo las reglas así que es chévere chévere interesante listo ahora mismo lo único que tengo aquí en el oro es un movimiento bajista y esperar a ver que sucede puede que oje el bailadero esperar que llegue pero no no es de mi interés el eurogen en un movimiento está en una zona de soporte y volvemos a lo mismo es exactamente lo mismo estamos en una zona de soporte o sea aquí no hay que ser un genio para darse cuenta que es una zona de soporte el que no la identifique es porque ya no ve nada ¿qué pasa? la estructura que viene siendo bajista vamos a mirar la fuerza miren que la fuerza de los últimos mínimos igual sigue siendo más fuerte entonces listo perfecto yo que necesito en una zona de soporte yo lo único que voy a pensar es comprar ¿si? a menos de que se rompa la zona de soporte y ahora que como resistencia ya es y dentro pero por ahora es soporte entonces ¿qué pasa? yo que necesito para poder comprar necesito que el precio cambie de estructura que me haga un máximo más alto y que me rompa la tendencia en el retesteo yo tomo el precio en compra así de simple eso no ha pasado entonces déjelo ir déjalo ir ¿si? de hecho pues yo le podría poner aquí una alarmita y esa alarmita cruce hacia arriba y en caso de que el precio llegue a superar ese nivel de ahí pues que me avise ¿listo? euro neozelandés mire este es bien bonito porque hizo el movimiento en zona de soporte se demoró más en volver pero llegó yo no lo tomé y si me aprebé no lo vi aquí está el precio hace el máximo más alto retrocede a la zona y arranca no lo vi definitivamente no lo vi ahora ¿qué me tengo que hacer? esperar a que el máximo más alto y esperar el retesteo para volver a entrar de malas euroudén miren esto para mí es un movimiento bajista ¿si? es un movimiento bajista el precio al parecer se lleva la línea de tendencia al parecer eso lo digo al parecer pero mientras este máximo no sea más alto yo no tengo nada por lo menos no los tengo marcados eurocat es el mismo movimiento alcista arriba abajo arriba ¿si? miren que rompe la tendencia pero se arranca hacia arriba ahora es un máximo más alto está muy parecido a buscar esperar a que retroceda para tomar el trade entonces yo lo único que tengo que hacer es tomar un nuevo vivo del punto bajo al punto alto y esperar a que llegue acá ¿listo? entonces la ande dólar ahí estamos en un trade creo que ayer lo vieron lo monté en Instagram es un trade bonito lo tomamos acá arriba espera que el precio siga cayendo no puedo hacerse un taja más ¿si? esperar ¿listo? neozelandescat el neozelandescat va en un movimiento alcista máximo más alto que el anterior y estoy esperando que ya llegó al 61.8 miren la conexión en el 61.8 y ya le tengo la alarmita necesito un máximo más alto al tener un máximo más alto maravilloso trazo el FIBO y voy conecto en la zona del 61.8 y el 68.6 para buscar el movimiento hacia arriba por ahora no está listo porque todavía le falta romper miren que todavía sigue respetando la línea de contratendencia maravilloso ¿listo? cuando rompa tengo trade change como rey neozelandesgen este llegó a la zona perfecto y ahí mi madre rompió la línea de contratendencia si no dio retesteo o sea fue con toda si yo hubiera trazado esto aquí hubiera forzado el trade no, no, no me daba entrada tenía entrada aquí y no pasó nada listo llegó a la zona de soporte mínimo que no fue más bajo que el anterior quieto ahí papito porque no hay nada claro si esto hubiera sido más bajo espero retroceder mi movimiento en meta pero como fue igualito entonces empieza la vaina la vaina maluca la vaina maluca es ah bueno me hizo un mínimo más bajo perfecto ahora aquí en el máximo yo vendo ahora este mínimo no pudo superar es muy posible que el inmueble venga aquí y muchas personas ahí toman el trade en venta claro es un patrón natural W pero el precio hay que esperar aquí que rompa la contratendencia y me dé el trade lo que más me gusta es cuando sí hace mínimo más bajo o sea si este mínimo hubiese sido más bajo o no sé de pronto lo hace de pronto le meto un impulso más espero el retroceso y aquí me devolví y me le tiro en venta nuevamente listo entonces ahí está Kajen mire que Kajen Kajen si es bonito Kajen es dócil es bien chévere bien elegante ustedes ven yo aquí tomo un trade en venta está la flechita roja y lo liquido aquí y luego tomo una en compra aquí y lo liquido acá entonces es bien bonito y porque como tomaste el trade en compra aquí muy fácil zona de soporte mueve un marco de tiempo más pequeño mire la línea de contratendencia ay 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 línea de contratendencia la línea de contratendencia se rompe máximo más alto que el anterior entonces viene retrocede tomo el trade y derechito listo facilísimo entonces ¿qué hizo el Kajen? el Kajen hizo ahora un bajo más bajo bajo más bajo quito esto ¿sí? y rompió la línea de tendencia maravilloso entonces patrón W abajo arriba abajo arriba necesito que el precio retroceda hasta la zona del 61.78 aquí es mi zona de soporte de resistencia si yo cojo esta zona y la mando hacia bien atrás con los 1500 ¿sí? miren que es una bonita sobra de soporte resistencia esa zona entre el 61.78 maravilloso es interesante ¿qué voy a esperar? espera que el precio llegue aquí ya me hizo un mínimo más bajo perfecto espera que el precio llegue vamos a bajar un marco de tiempo más pequeño y voy a esperar a que el precio cambie de dirección entonces para buscar un cambio de dirección necesito que el llegue acá cambia de dirección retroceso y ahí si yo tomo el trade a favor de la dirección principal ¿listo? el índice vc30 acaba de cambiar de dirección mínimo más bajo que el anterior hombro cabeza y posiblemente nuevo voy a esperar que el precio retroceda nuevamente y al retroceso tomo el trade en venta sencillo ¿qué pasó? ¿por qué no tomé trecha en compra aquí? facilísimo evitar un stop es tan fácil si no hay estructura no hay nada mire la línea de contratendencia si me bajaba un marco de tiempo más pequeño ¿qué pasaba? mire la línea mire qué pasaba aquí mínimos y máximos cada vez más bajos el precio jamás arrancó mire que cuando el precio arranca se arranca mire que aquí mínimo máximo mínimo máximo más alto retrocede y boom por toda pero si no arranca no arranca papá eso es lo que pasa pero si no arranca continuo y voy para abajo vamos a ver hasta dónde ah listo maravilloso ahora este mínimo más bajo que el anterior quebró una línea de tendencia cuando quiero una línea de tendencia y me hace un mínimo bajo que el anterior no tengo otra opción no tengo otra opción es un hombro cabeza hombro o es un doble pecho no hay nada más que hacer aquí entonces el precio hace esto y lo alcanzo a visualizar posible hombro cabeza hombro el precio puede empezar abajo ¿listo? ahora ¿qué pasa? yo puedo definir más o menos hasta dónde podría llegar miren que tengo menos 27 aquí en esta zona pues podría llegar hasta aquí y luego continuar el otro proceso para eso yo conectaría algo más o menos así quito este vivo y el 61.8 78.6 me quedaría en toda la zona de soporte resistencia anterior y yo tomaría un 30 en venta aquí sin ningún problema entonces ahí es donde realmente se separan los niños que saben invertir en el mercado son pacientes y tienen la vaina a los que no lo hacen ¿listo? Daniel me pregunta que si el mínimo más bajo en la estructura me retesté vamos de cabeza en este caso sería una matura W entonces ahí se no va a respetar la rotura de la contratendencia sí cuando los mínimos y los máximos no respetan así que no diga mucho es menos la contratendencia igual yo siempre espero la contratendencia y el cambio de estructura o sea es una cosa que es interna dentro de mí yo o sea no me deja no me deja no me deja entrar ¿listo? si no es así bueno y el petróleo ahí está lo que hemos hablado el USDCOP pues por obvias razones ven que el dólar va subiendo el USDCOP subió toda la noche ¿dónde iba a amanecer el peso colombiano? un poquito más arriba amanece un poquito más arriba ¿listo? sencillo bueno vamos a mirar el AUD NZD yo no lo manejo pero me lo están pidiendo vamos a ver es una estructura alcista bastante clara gráfico diario para arriba rompió el 6-1 rompió el 7-8 movimiento final 127 voy a trazar aquí perfecto es muy probable que haga un retesteo aquí a esta zona y continúe subiendo perfecto hago la zona quito este FIBO o el marco de 4 horas el marco de 4 horas vamos a tratar una línea de tendencia línea de tendencia no llega por ningún lado ok perfecto entonces veo un mínimo más bajo aquí pero pero está en tendencia al SIS o sea que yo podría pensar algo así yo podría pensar algo así el peso arriba abajo arriba abajo mínimo más bajo podría ser un hombro cabeza a hombro cuando van a un trade en venta y ese precio podría llegar a la línea de tendencia principal ahí está el menos 27 entonces cuando ya llegue aquí lo que podría suceder si yo te trazo esta y simplemente esperaba que el precio vuelva allá ¿no? una jugada más o menos así para continuar su movimiento natural hasta lo que es el menos 27 por eso yo este AUD NZE lo saqué de mi llavero porque hace ese tipo de cosas se arrastra el precio y no vuelve él no vuelve normalmente no vuelve miren las cochinadas que hace entonces es muy difícil tratar de trabajar con esto rompe y cuando que volvió ¿sí? rompe y a veces no vuelve mire acá rompe y cuando que volvió entonces lo deja uno mamándolo por eso prefiero dejarlo fuera de mi radar eso es lo único que tengo para esto ¿listo? ese sería mi planteamiento y además el mecherío tan berraco tampoco me gusta ¿listo? bueno no sé si tienen alguna pregunta adicional hemos hecho casi una hora de sesión bastante interesante ha sido medio clase con oportunidades dándoles consejos realmente pues nosotros buscamos hacer no sé si tienen alguna pregunta adicional mi breudez está enojado ¿por qué? se abrió ya el long perfecto se acaba de abrir el long la posición en el largo empezado a respirar simplemente el precio haga lo que tenga que hacer por el momento simplemente se toma el trade yo lo único que puedo hacer es determinar mi red de un objetivo la operación va a ganar va a perder y voy a la siguiente operación nosotros como operadores de mercado lo único que podemos hacer es seguir nuestras reglas y cada vez que el mercado esté dando entrada tomar la entrada no es nada más lo que podemos hacer ya eso es todo tener paciencia tener confianza y la confianza y la paciencia no hay ganas sino tanto ¿listo? entonces ahí estamos también me les mando la 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 grabación de esto como siempre y la voy a subir a YouTube como clase gratuita para que las personas puedan ver lo que nosotros hacemos en las investing sessions de los martes y los jueves a las 9 de la mañana entonces un saludo para todos muchísimas gracias a ustedes por conectarse cada vez somos más y pues súper súper chévere ayer tuvimos 75 personas conectadas en YouTube en la clase de launch trading ahorita se conectan 55 y es excelente y listo perfecto un saludo para todos y nos vemos chao chao